La empresa privada, en conjunto con el gobierno central, aburran esfuerzos para trabajar de la mano en la lucha contra el COVID-19 en El Salvador. Este viernes 10 de abril, una institución bancaria entregó a autoridades del gobierno 4.280 pruebas moleculares para la detección del coronavirus. Estas más de 4.000 pruebas moleculares son un modelo especial de alta tecnología, de rápida detección del virus, que permiten procesarse en menos de 30 minutos. Estas pruebas servirán para, de nuevo, esta etapa de contención del virus y están valoradas en más de 250.000 dólares. Asimismo, el Ministerio de Salud junto al Ministerio de Gobernación realizaron una entrega de paquetes de higiene personal a los adultos mayores del Centro de Atención de Ancianos, Sara Saldívar. Esta pequeña inversión va a iniciar con más de 100.000 dólares y vamos a ir paulatinamente, son 100.000 dólares en una primera fase para atender a 1.700 adultos mayores, los cuales van a estar siendo atendidas de primera mano por cada uno de nosotros, en tanto los institutos públicos como en los institutos privados. Por otra parte, el Ministro de Salud, Francis Salavi, anunció que trabajan para abastecer a la red pública de hospitales del país, por lo que este viernes 10 se inició el ingreso de más de 10 millones de insumos médicos al almacén hospitalario. Se está ingresando al almacén una cantidad grande de insumos médicos, la cual va a servir para la Red Nacional de Salud, específicamente para los hospitales, en el cual tenemos cerca de un poco más de 10 millones en cuanto a insumos, que esto va a ir ingresando progresivamente, específicamente este día es una parte del ingreso, se tienen insumos básicos para el manejo relacionados a esta pandemia, que si bien es cierto, son en cierta medida para utilizar para coronavirus, también se utilizan ampliamente en la Red Nacional, y esto está conformado específicamente por mascarillas, por trajes de seguridad, por gorros, zapateras, válvulas de tres vías, también tenemos las mascarillas para oxígeno, espaciadores de volumen, se cuenta también con gorros, contamos también con los descartables, con los tubos endotraqueales, con todas las guías de succión, y en fin, una infinidad de insumos médicos que es de vital importancia para el manejo de esta pandemia. Agregó que estos insumos son solo los implementos descartables, por lo que aún faltan los equipos mecánicos que serán necesarios para atender a los pacientes que recibirán tratamiento por COVID-19. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.